Gracias por ver el video. Y él dijo que antes que de este ministro llegue a un vecindario, que las iglesias sin ellas a la redonda, entre 740 kilómetros, tienen que firmar en la línea puntuada que ellos están cooperando. Y ellos van a estar en Louisville, Kentucky, al año que viene. Este grupo y hay 70 iglesias grandes bautistas solo en Louisville. No son las pequeñas iglesias, son grandes bautistas. 70, y es una ciudad metodista, porque el colegio Asbury está solo. ¿Cuántas? 70 iglesias bautistas con miembros que van desde 300 a los 1,500, quiero decir. Miembros permanentes de 1,500, ¿qué hará eso adjuntar a ese grupo? Con solo bautista, únicamente Louisville, King, Coltart, Frankfurt y los lugares que estarán alrededor de Jeffersonville, New Albany, y las tres ciudades por toda esa área. ¿Ven? De allí es donde usted obtiene el impulso. Pero miren, cuando yo salgo no reclamo ser de ninguna denominación. Solo la fuerza de mi ministerio tiene que traer a la audiencia. Eso es todo. No hay nada de donde jalar sino solo de eso. Simplemente de la fuerza del ministerio. Pero el Señor ha sido bueno conmigo. Y a Él sea el agradecimiento y la alabanza. Párrafo 7. Por su gracia digo esto humildemente. He visto millones en mis propias campañas. Alrededor de un millón de almas de mira a Jesucristo en estos 23 años de mi ministerio. Y espero que eso no sea un reencuentro evangelístico. Yo no los pudiera contar. Solo lo imagino. Usted lo toma en cuenta cuando 20.000, 30.000, así sucesivamente, vienen en un solo llamamiento al altar. No se tarda mucho contarlos de esa forma. Y en la India nunca nadie sabrá cuántos vinieron. Uno no los podía calcular. Uno no alcanzaba a ver. Simplemente miles de miles y mil quinientos mil en una reunión. Así que se puede imaginar. Así que un día nosotros nunca nos hemos fijado en los números de nuestras reuniones. Una de las reuniones más dulce he tenido. Habría solo como media docena reunidos en una casa. En alguna parte en un culto de oración. Entonces uno simplemente no hay mucha incredulidad que se puede esconder. Y uno solo entra directamente en la reunión. Pasa un tiempo maravilloso. Por tanto, donde sea que el Señor nos envíe, la iglesia nunca será demasiado pequeña o lo que pudiera ser. Sino que donde sea que esté su alma necesitada, yo quiero guiar. Y si eso, si eso es solo un alma para el Señor Jesús. Párrafo 8. Hace un tiempo me encontraba arriba en las montañas. Hace una semana. Muy adentro, una gran vez dentista. Vi una pequeña tienda. Solo la parte de arriba que sobresalía. Me fui hacia allá para hablar con este hombre. Me vine a dar cuenta que él era holandés. Él dijo, ¿es usted el ministro que normalmente casa aquí atrás? Yo dije, sí señor, yo soy. Él dijo, ¿sabe que una vez fui a un cristiano? Dijo, salí de Holanda hace como unos 30 años. Y dijo, ¿sabe lo que mi padre me leía? Lo último que él leyó y estábamos sentados junto a una estufita vieja de acampar de pastores de ovejas. Si acaso lo conocen, allá atrás con nieve que llegaba a la cintura. Yo dije, no señor. Párrafo 9. Él dijo, él me leía la Biblia. Él retornó de ese hijo pródigo. Él me puso los brazos alrededor y me dio sus bendiciones. Cuando salí navegando hacia los Estados Unidos, dijo, yo tengo una madre allá ahora. En Amsterdam, perdón. Donde habremos de visitar inmediatamente. Tengo el domicilio de ella y cosas para verla. Y dijo, 80 y tantos años atrás. Mi padre partió hacia algo. Yo dije, ¿en dónde está su pródigo? Dije, ¿tú no crees que es justo el momento? Bueno, él como que se sacudió a eso. Al siguiente día estábamos casando juntos y arriba en la cima de la montaña. Después que habíamos alistado unos venados, estando allá arriba, él se me acercó, me tomó de la mano. Él dijo, hermano predicador. Yo dije, sí señor. ¿Se acuerda de lo que me estaba diciendo anoche? Yo dije, sí señor. Dijo, quiero hacer eso en este momento. Le dije, aquí hay un buen lugar aquí mismo. Parco 10. Nos arrodillamos, le sacudimos la nieve de un viejo tocón que estaba allí. Hicimos de él un altar. Allí yo le, yo lo guié al señor Jesús, un cristiano dulce y amoroso. Le acabo de escribir una tarjeta hace poco. No, Dios los tiene esparcidos por todas partes. Deténgase un momentito y mire alrededor. Todos podemos hacer algo para el señor. ¿No lo creen así? Pues sencillamente ese fue un dulce momento así como lo fue para mí cuando estuve en Sudáfrica, donde sé que llevé a cabo el llamamiento al altar más grande que haya hecho. Parzaviendas, donde 30 mil paganos vinieron a Cristo al mismo tiempo. Allí mismo en esa nieve, en esa nieve y arrodillándonos en la tierra mojados debajo de nuestros brazos. Cuando nos levantamos del hogar, la humedad, el calor de nuestro cuerpo derritiendo la nieve. Pero esa alma nació de nuevo. Allá arriba en aquellos pinos de agujas, en la cima de las montañas en Colorado. Hay pañuelos que van a enviarse a los enfermos ahora. ¿Juramos solo un momento? Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura. Hermano José Daniel, párrafo del 11 al 15, hermano. Amén, hermano. Dios le bendiga a todos, hermanos y hermanas. Vamos a seguir en la lectura del mensaje de la fe de Abraham, predicado en 1955, noviembre del día 18. El párrafo 11 dice de la siguiente manera. Nuestro Padre Celestial, a medida que venimos en humildad, pero con valentía, como se nos ha ordenado venir al trono de gracia esta noche para pedir tus bendiciones, venimos sin ninguna sombra de duda en nuestros corazones. Si hay una, entonces perdónanos, Señor, y tráenos ante ti la sangre del Señor Jesús, el Hijo justo de Dios, quien nos ordenó pedir cualquier cosa en su nombre y nos dio la promesa que sería hecho. Y entonces, Padre, pido que tú bendigas cada mortal que se ha reunido bajo esta carpa esta noche. Estamos agradecidos por la gran reunión de anoche, las maravillosas sanidades que se llevaron a cabo, las almas que levantaron sus manos y que vinieron a ti. Estamos tan agradecidos por todas estas cosas y sabemos que tú estás agradecido, Padre. Solo estamos tan agradecidos de que tú puedas usar a todos los que estamos aquí como instrumentos de oración para que estas almas puedan ser ganadas para ti y que los enfermos puedan ser sanados. Ante mí están colocados pañuelos, telas que van a los necesitados, cruzando las montañas lejos. Señor, un papá anciano y ciego y una madre quizás están sentados esperando esta noche que estos pañuelos lleguen a ellos. Alguien está interesado. Allí está postrada una madre enferma, su pañuelo, su pequeño bebé parado alrededor de la cama. Oh Dios, ¿cuánto falta, Padre, para que estas cosas terminen? Señor Jesús, mandamos estos pañuelos en conmemoración de tu palabra de cuando tomaban del cuerpo de Pablo pañuelos y sudarios y los enfermos eran sanados. Espíritus inmundos salían de la gente. A donde sea que vayan, Señor, tú conoces su destino. Tú viste a la gente escribiendo las cartas, los viste poniendo los pañuelos. Cuida de ellos, Padre, hasta que lleguen a la persona para la que están destinados. Y luego que el enemigo huya, que las personas sean sanadas. En los hogares destrozados, que los padres y las madres se unan de nuevo. Que grandes cosas sean hechas para tu gloria. Danos un gran servicio esta noche. Sana a cada persona enferma que está aquí. Recibe gloria del servicio al salvar a los perdidos. También, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 12. Él es tan maravilloso. Un alemancito allá en Suiza. Mejor dicho, un pequeño suizo. Él no podía decir ninguna palabra americana. Pero él dijo, Jesús banderbilloso. Jesús maravilloso. Y así que eso es lo que es maravilloso. Me quedé sorprendido esta mañana cuando un buen caballero cristiano se me acercó después que terminó el servicio y puso su mano en mi hombro. Me estrechó la mano y se presentó. Dijo, hermano, cuando estuvo usted en el templo Angelus hace como un año. Dijo, hubo un hombre que vino a la plataforma. Y dijo, el Espíritu Santo estaba allí revelando las cosas. Y dijo, le dijo al hombre sobre su problema. Y era sobre un asunto doméstico que él estaba teniendo. Su esposa lo estaba acusando de ser infiel. Él dijo, lo cual se probó que estaba errado según lo dijo usted, que no era así. Y dijo, usted sabe. Él conoció a la esposa del hombre que salió del edificio. Ella no sabía que él estaba allí. Y él no sabía que ella estaba allí. Párrafo 13. Y entonces, cuando el Espíritu Santo comenzó a revelar. Y dijo la cosa completa. Y le dijo al hombre. Dijo, solo manténgase fuerte porque usted no está en algo errado. Usted es honesto. Pero la dama solo cree eso. Y él, llorando, admitió que todo era verdad. Y luego, cuando la dama salió del edificio. Y cuando este hombre estaba saliendo. Él se los encontró afuera. Y ella no quería hacer caso. Pero el Espíritu Santo la tomó. Y antes de que ellos llegaran a su casa. Ella condujo muy a prisa. Pasó al lado de él. Los rebasó. Y llegó a su esposo. Y se reconciliaron. Y desde entonces, han estado viviendo felices con una familia de hijos. Él es maravilloso. ¿No es así? Párrafo 14. Bueno, anoche estaban aquí sentados los últimos en silla de ruedas. Y así sucesivamente que han entrado. Una mujer anciana muy lisiada con artritis. Muchos de ustedes la estuvieron viendo aquí. Tenemos unos catres esta noche. Pero no hay nadie en ellos. Ella era el último caso de los catres. Hasta donde los yo sé. Esto aquí es una silla de ruedas. Anoche cuando el servicio había comenzado. Ella llevaba varias noches sentada allí. Observándome. Llorando y clamando. Y me volteé hacia ella. Entre paréntesis. Me imagino que se acuerdan. Y le dije. Yo dije. Solo. Vi cuál era su problema. Y lo que lo provocó. Pero la cuestión de ella. Era aceptar la suficiente fe. El ángel del Señor se asentó. Sobre ella. Luego ella. Pensaba. Oh. Yo estoy muy grave. Y se movía otra vez. Y yo no podía llamarla. Porque simplemente no era el momento de llamarla. Yo le hablé como dos o tres veces. Pero. Luego después de un rato. Después que la reunión había terminado. Y que había estado sentada aquí. Por varios minutos. Ella dijo que sintió algo muy tibio. Hubo un hormigueo. Atravesándole su cuerpo. Ella se levanta. De su silla de ruedas. Y se va a casa. Empujando su silla de ruedas. Anoche. Sana. Mas a Dios gracias. Que nos da la victoria. Por el Señor nuestro Jesucristo. Estamos agradecidos por eso. No es así. Y le damos las gracias. Por último. El parrojo 15. Ahora. Esta noche. Voy a hablar por solo unos momentos. Ahora. Mañana en la mañana. Es con los hombres cristianos de negocios. Hombre de negocios del evangelio completo. En la cafetería. En la mañana. Pienso que. El hermano. El hermano. Y ellos van a cantar. Para nosotros. Mañana. Todos. Sintonicen la radio. Y escúchenlo. Estoy seguro. Que será una bendición para su alma. Yo ni siquiera sé. En qué lugar es. ¿Cuál es la estación? A es. ¿Cuál es? Lo siento. K. R. K. T. ¿Es correcto? K. R. K. T. En los ángeles. Creo que es entre las ocho y media. Y las nueve. O es a las. Ocho y media. Y nueve. De la mañana. Sintonícesen. Si no. Pueden estar. En la reunión. Y que las bendiciones de Dios. Reposen. Sobre vosotros. Dios les bendiga. Amados hermanos. Dios les bendiga hermano José. Amén hermano. Yo les guardo. Gracias. Continúa la lectura. Hermana Narcisa. En los párrafos. De 16 al 20. Mar. Hermana y hermano. Continuamos con el mensaje de la fe de Abraham. Producido el día 8 de noviembre de 1935. Cárrafo 16. Ahora. Ahora. Esta noche. Vamos a continuar nuestro mensaje de fe. Abraham. De Génesis. De donde tomamos nuestro texto anoche. Igual esta noche. El versículo 14. Jehová diré. El señor. Para sí mismo. Un sacrificio. Ahora. Llevo tres noches. Piensan que eso es mucho tiempo. Pero. En este. En este mismo tema. Me quedé. Una. Una vez. Como 10 meses. Tomás. Simplemente. Sacando las pepitas de oro. A mí me gusta buscar piedras preciosas. A ustedes no. La Biblia es de Dios. Mucha gente piensa. Ah. El Antiguo Testamento. Es algo que se descarta. No. No es así. No señor. Son pepitas de Dios. Y uno las puede desterrar. Pulirlas. Y mirarlas. Y dese cuenta. Lo que encontrarán. Cada una de ellas nos apunta al Calvario. Cada gema del Antiguo Testamento apunta al Calvario. Y ahora. Mientras sacamos estas cosas. Está apuntando el Calvario. Y el Calvario apunta a ustedes. Y hace un rato cuando estos hermanos estaban cantando este maravilloso canto. Qué bella historia de su excelencia gloria. Bajó el Salvador. Jesús mi Redentor. Nació en pesebre. Despreciado y pobre. Varón de lágrimas y de dolor. Párrafo 17. ¿Saben lo que él hizo? Eso era lo más alto en los cielos. Llegó a ser lo más bajo en la tierra. Para redimirlo a usted y a mí. Solo piénselo. Jesús llegó a ser yo. Un pecador. Para que yo. Pecador. Llegase a ser como es él. Un hijo de Dios. Jesús llegó a ser yo. Para que yo pueda llegar a ser él. Déjame que eso no lo haría amarlo a él. Cuando usted estaba sin esperanza. Sin Dios. Sin nada. Alejado de Dios y misericordia. Y Jesús vino y tomó su lugar. Como pecador. Y lo representó en la cruz de muerte. Allá en el Calvario. Para redimirlo. Para que usted no tenga que morir. Y no que tenga vida eterna. Con la única cosa de creerlo. Y aceptarlo. Qué maravilla es Dios. Párrafo dieciocho. Ahora anoche. Y antianoche. Tomamos a Abraham. Ahora. Como un pequeño antecedente. Entonces podemos ir directamente al grano. Comenzar la línea de oración. Y ahora. Y mañana en la noche. Tal vez. Si es la voluntad del Señor. Queremos en pez. Nuevo. Y repasarlo. Todo el mundo. Noten. ¿Qué pasaba ahora? ¿Llamó Dios a Abraham? Porque él era un hombre. Un buen hombre. No. Dios llamó a Abraham por elección. Dios elige gente. Y en el libro de Efesios. El capítulo 1. Y como en el versículo 5. Pablo declara la palabra predestinados. Para la adopción de hijos. Ahora. Eso no significa que Dios simplemente. Lo tenga en un pequeño canal. Y lo pase por allí. Y usted. No pueda hacer nada en el trayecto. Entonces no habría recompensa. Pero Dios le da a usted. El libre albedrío. Para que haga su elección. Pero Dios guardará a su creyente. Cárrafo 19. Y predestinación. Es una palabra difícil. Entre una congregación de gente. Porque predestinación. En realidad. Para el previo conocimiento. Es una mejor palabra. Predestinación. Mira hacia atrás. Al previo conocimiento. Y el previo conocimiento. Mira hacia el destino. Que Dios. Siendo infinito. En el principio. Sabía el fin. Desde el principio. Por lo tanto. Él sabía lo que las personas harían. Por lo que podía decir. Lo que sucedería. Porque sabía lo que sucedería. Por lo tanto. Antes que Esaú o Jacob. Cualquiera de los dos. Hubiera nacido. Dios podía decir. A Esaú. Perdón. A Esaú aborrecí. Y a Jacob amé. Porque él sabía de antemano lo que serían. Él nunca hizo a Esaú. Lo que lo que él fue. Él no quería que Esaú fuera de esa forma. Pero Esaú. Con decisión. De paréntesis. Dios sabía. Tomaría ese camino. Entonces. Es así como él nos conoce hoy. Él conoce nuestro corazón. Y usted. Pudiera ser capaz de burlar a su vecino. Pudiera ser capaz de burlar a su pastor. Pero usted jamás sería capaz de burlar a Dios. Porque él conoce su corazón. Barra fuente. Por lo tanto. Por elección. Él escogió a Abraham. Porque él sabía lo que Abraham haría. ¿Se recuerdan cuando él lo llamó afuera. Y dijo que él no lo ocultaría estas cosas secretas? Cuando él iba a destruir a Sodoma y Gomorra dijo. Porque yo sé que Abraham le enseñará a sus hijos. Yo lo sé. Dios mismo. Yo sé que Abraham mandará este mensaje de una a otra generación. Pero Dios conoce eso de antemano. Y sabiendo que Abraham lo haría. Entonces él le dijo a Abraham. En el principio que lo salvaría. Y salvaría sus simientes después de él. Y que él le daría el pacto incondicional. Que él hizo como Abraham. No porque Abraham era bueno. Y no porque Dios era bueno. Dios le bendiga hermana. Dios le bendiga hermana. Continúa la lectura. Hermana Tamar. Párrafo 21 al 23. Dios le bendiga hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje. La fe de Abraham. Del párrafo 21. Espera un ratito hermano. Sí. Y cada creyente aquí es un cristiano esta noche. Porque no porque usted sea bueno. Sino porque Dios fue bueno al llamarlos. Ustedes no podrían venir por sí mismos. Su naturaleza está en contra de ustedes. Simplemente no podían como dije la otra noche. Haga que un cerdo crea que está errado al comer. Al comer porquería. Al comer porquería. Porque es su naturaleza. ¿Ven? Ahora es un leopardo. No podría cambiar sus manchas. No importa que no las lama. Que no las lama. Solo les da brillo. Y usted no quiere reformación. No quiere tratar de reformar o hacerlo un poco mejor. Tiene que ser completamente cambiado desde el interior. Y la naturaleza viene de la naturaleza viene de adentro y funcionará. Pero arregle el interior al comenzar. Y usted comenzó con una alma antes que el mundo fuera formado cuando Dios creó al hombre a su propia imagen. Ahora usted tiene que arreglar eso y eso es lo que tiene que hacer de nuevo. No su pensamiento se encarga, se mueve junto con eso. Pero arregle esto y esto estará bien. También si usted arregla su corazón, sus intelectos se moverán junto con él. Ahora como es que él llamó a Abraham 75 años de edad y también Sara 65 les dijo son con respeto al bebé que ellos iban a tener. Y Abraham esperó 25 años antes de la llegada del bebé testificando diariamente la vez que él iba a tener el bebé y él y Sara. ¿Y cómo lo iba a tener cuando todo el tiempo se volvía más imposible? Pero él miraba lo anciana que estaba. Sara o qué tan anciano se estaba poniendo él. Él miró lo que Dios había prometido. Amén. ¿Lo ven? Ah, párrafo, párrafo 22. Ahora vamos a tener eso en mente. Tenga eso en mente. No lo que, no, lo que ahora yo creo en los doctores, seguro. No, no estamos en contra de los doctores de la medicina. Y así fue sucesivamente. Ellos están bien, pero los doctores no pueden sanarlo. Dios lo sana. El doctor no reclama ser un sanador. Él pudiera ser capaz de suturar una parte de usted. Se cortó o sacar la apéndice, sacar un diente, pero él no lo puede sanar. Nunca ha habido un doctor que lo haya sanado a usted. Permítame detenerme aquí solo un momento en este tema. No hay medicina en el mundo que pueda sanarlo. Nunca se ha declarado tal. La medicina no puede sanar. La medicina solo asiste a la naturaleza. Mientras Dios lo sana, un doctor puede colocar un hueso si usted se lo quiebra. Pero que sí. Las luces de mi casa se apagan y le llamo a un electricista. Antes tiene que probarme que él es un electricista, que puede arreglar mis luces o no se arreglarán. Pero usted va y se quiebra un brazo y va con él. El doctor dice, oye doctor, apúrate y coloca mi brazo. Tengo que agar las papas. Arréglame el brazo. Sana rápidamente mi brazo. Pues él dirá, ¿qué? Tengo que ir a mover la manibela de mi carro allá afuera. Me acabo de quebrar el brazo. Sánamelo rápidamente. Él sabría que algo está mal. ¿Ven? Seguro porque él no es un sanador. Él solo puede colocar el brazo y luego Dios tiene que sanarlo. Pues él dirá, yo no puedo sanar su brazo. Veintitrés. Bueno, yo pensé que usted era un sanador. No, no. Él no es un sanador. Él solo es un hombre. Él puede colocar su brazo por medio de su conocimiento sobre los huesos. Y así sucesivamente. Él puede colocar su brazo, pero no puede sanarlo. Él puede sacar un apéndice, pero no puede sanarlo. ¿Ven? Puede sacar un diente, pero no puede sanarlo. Dios tiene que sanarlo. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Dios le bendiga, hermana Tamar. Continúa la lectura, hermano Israel, en los párrafos del 24 al 26. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje. La fe de Abraham, predicado en noviembre de 1955. El párrafo. Veintiuno. Veinticuatro, hermano. Veinticuatro. Ojalá pudiera tomar un estudio. Tuviéramos el tiempo para ir por el cuerpo con el poco de mí. ¿Qué sé por la gracia de Dios? Lo poco que sé sobre anatomía. Ve como la célula de sangre. Y ninguna otra cosa en el mundo podría cortar una vena. Que tengan una línea de agua aquí fuera y observen lo que sucede. Lo que volverá inmediatamente y si no le sucediera eso a usted, si Dios no lo desviara, usted se moriría tan pronto. Se hiciera un rasguño, allí acabaría, ven, por Dios, ha hecho un camino, qué cosa tan maravillosa ha hecho, pero de nosotros. Pero ahora, por ejemplo, toda la buena medicina que tenemos y yo aplaudo cada una de ellas. No tenemos ni una sola medicina que garantice la cura de un mal resfriado. ¿Cuántos creen ustedes que mueren cada año en los Estados Unidos por un mal resfriado? No, toda la medicina que tenemos en el mundo jamás sanará una cortada de cuchillo en su mano. Yo sí, si yo me corto la mano esta noche con un cuchillo, no hay medicina en el mundo que pueda sanarla. O usted dice, hermano, bueno, eso exactamente es cierto. Ahora, si es que tenemos una medicina que pueda sanar la cortada de cuchillo en la mano, ¿sanaría la cortada de cuchillo en mi saco? Ahora, si tenemos medicina, puede sanar la cortada de cuchillo en mi saco y la cortada de cuchillo en este escritorio. Si es que sana una cortada de cuchillo, sanará la cortada de cuchillo. Pero no importa en donde esté, pero no sanará en una cortada de cuchillo. Pues usted dice, hermano Brannan, ahora usted se está saliendo de línea porque la medicina no fue hecha para sanar su saco. O para sanar el escritorio. Fue hecha para sanar su cuerpo. Muy bien, cortaré mi mano esta noche con un cuchillo y se callará aquí, aquí. Ustedes sacarían mi cuerpo y yo, si yo hice, y así, y si cayera aquí muerto, ustedes sacarían mi cuerpo y lo embalsarían y dejarían que los doctores, los mejores del mundo, vinieran todos los días y me inyectaran penicina y pusieran sulfamidas y pusieran sulfamidas. Y lo que quisiera suputarlo y embalsar mi cuerpo con un fluido y hacerme parecer natural durante 50 años. Dentro de 50 años, a partir de ahora, la cortada de cuchillo se vería exactamente igual que cuando recién se hizo. Ahora, si la medicina sana el cuerpo, ¿por qué no cura el cuerpo? Si la medicina es un sanador, ¿por qué no cura? O usted dice, la vida se ha ido. Bueno, eso es, eso, la vida, eso es diferente. Ahora, ¿cuál es el sanador, la vida o la medicina? La vida lo es. ¿Y qué es la vida? La vida es Dios. Ven, Él vino para que usted pudiera tener vida en una abundancia, la abundancia de la vida y es su actitud hacia la vida divina. Lo que determinamos esto, ahora, por lo tanto, usted no mire su condición. Mire la promesa, lo que Dios dice, no importa cuál sea la dificultad. Esta mañana, sentada en una habitación donde un hombre anciano de noventa, como de noventa años, una hija cantadora que lo trajo a Cristo, y él tenía casi los noventa, y no escuchaba bien, sentado en una oficina hermosa de algún hombre de negocio, solo fue para allá, él quería que se orara por el hombre anciano, y solo fui para allá con él, solo puse mis manos en el nombre y me quedé allí. Cuando la unción, cuando la unción del Espíritu Santo, yo empecé después de la oración, comencé a hablar con él, yo dije, ¿es usted de los Estados Unidos, señor? Él dijo, no, yo nací en Noruega. Yo dije, ¿hace cuánto tiempo? Él dijo, llegué aquí cuando tenía solo unos meses de nacido. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermanos. Continúa la lectura. Hermana Edith, párrafo del 27 al 30. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje La Fe de Abraham, 18 de noviembre de 1955. Párrafo 27. Seguí bajando cada vez más y más la voz, hasta que apenas susurré. Había gente por todo alrededor que lo estaba observando. Ven, Dios Todopoderoso. No son los años que él tenga. Eso no tiene nada que ver con eso. Él está oyendo perfectamente, ¿ven? No son los años que usted tiene. Usted no se fija en qué tan anciano es, o qué tan joven es, o qué tan difícil es. Usted mira lo que Dios dijo. Ahora Abraham no le prestó atención a lo anciano que estaba, o a lo muerto que estaba su propio cuerpo, o a la matriz muerta de Sara. Él solo miró lo que Dios dijo y siguió alabando a Dios por lo que él había prometido. 28. Ustedes, personas pentecostales que reclaman recibir el Espíritu Santo, bautista, presbiterianos, lo que sea que sean, que han recibido el Espíritu Santo, como estuvieron, como obtuvieron el Espíritu Santo. Ellos subieron y continuaron alabando a Dios por la promesa antes de que la promesa se manifestara. Ellos no tenían asignada una cantidad de tiempo. Él dijo, Quedaos y esperad en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos en poder de lo alto. Solo esperad. Y estaban allá arriba bendiciendo a Dios. Estaban alabando y agradeciendo a Dios por la promesa. Y sabían que vendría y llegó. Y vendrá esta noche. Si toma la misma actitud. Su sanidad vendrá esta noche. Su salvación vendrá. Si toma esa clase de actitud hacia ella. Note. Ahora, Abraham negó que él fuera un hombre anciano. Él negó que Sara fuera. Imposible para ella tener el bebé. Ellos siguieron creyéndolo. Dios se le apareció a él con el nombre de el Shaddai. El pecho. Le dijo que él estaba amamantando de él. Introduciendo en él su fuerza. Solo estoy dando el antecedente para los recién llegados. Y después, cuando él se encontró de nuevo con él, se encontró con él y le confirmó el juramento diciéndole cómo él iba a llevar a Cristo, a su hijo, un día a la cruz, y allí lo mataría. Y la pequeña luz blanca pasó a través de los trozos de carne que habían sido cortados de los animales sacrificados. Entre paréntesis. Y digamos, por cierto, mañana por la noche podríamos hablar sobre por qué no cortó esa paloma y pájaro. Por qué no los partió. Y luego, como fue que él pasó por allí con una lucecita blanca confirmando el juramento que él había tomado. Juró por Abraham que a través de la simiente él salvaría el mundo o bendeciría el mundo. La gente de cada nación. Luego lo encontramos a él bajando otra vez cuando cerrábamos nuestra reunión de anoche. Hallamos que el Dios Todopoderoso, el Gran Jehová, el Yo Soy, bajó de la gloria. Trajo a dos ángeles con él y habló a existencia tres cuerpos. Y caminó hacia allá. Y se sentó. Y habló con un hombre mortal. Y comió la carne de un carnero. Bebió la leche de la vaca. Comió un poco de pan de maíz y mantequilla y con hambre. Y se dio la vuelta. Y caminó con ojos humanos. Y miró sobre los pecados de Sodoma y Gomorra. Y de nuevo se fue de la existencia. De regreso a la eternidad. Dios Todopoderoso. El Señor Dios Omnipotente. Aleluya. Y nos dimos cuenta que al hacer eso, él le probó allí a Sara y Abraham y de nuevo los tornó a un hombre y mujer jóvenes. Y les dio este bebé. ¿No es eso maravilloso? Y él ha prometido que toda la simiente de Abraham será así también en la resurrección. Por tanto, ¿qué le importa a usted qué tan anciano se ponga? ¿Qué le importa a usted lo que pasa aquí? Todo depende si su fe está anclada más allá en Dios o no. ¿Cómo es que después de la experiencia en Gerard? ¿Cómo es que Abimelec vino y tomó esta hermosa joven, muchacha hebrea, la cual solo tenía 100 años de edad? Y entre paréntesis. ¿No es eso interesante? Y se enamoró de ella. Y se la llevó y tenía a lo mejor a todas sus sirvientas arreglándola. Y poniéndola bonita. Ahora, ustedes saben, él se va a casar y dijo sus oraciones. Se estiró en la cama y levantó los pies. Cruzó las manos y dijo, mañana me voy a casar con la joven más hermosa del mundo. Y justo en ese momento, él se quedó dormido. Y Dios se le apareció. Dijo, he aquí eres hombre muerto, porque tienes allí la esposa de un hombre. Y él es mi profeta. Y devuélvele su esposa. Y restaura. Si no lo haces, tú y todo lo que tienes va a morir. Y ya no serás más. Eso será todo. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Reina, párrafo 31 al 34. Amén, amén. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, la fe de Abraham, párrafo 31. Siendo él un hombre justo, se levantó, se lo contó a su pequeño reino, y se fueron con Abraham, y devolvieron a Sara, y reprendió a Sara, y se la regresó a Abraham. Y Abraham oró por él, y Dios lo sanó, y toda su tierra. Y noten, ¿cómo Dios, en su gracia soberana, hizo esto? Luego llegó el tiempo para que el pequeño Isaac naciera, y Dios lo mandó exactamente como lo prometió. Él cumplió su palabra a la letra. Él siempre hará eso. Cuando ven que Dios hizo una promesa, ustedes recuerdan haber cantado este viejo canto. Cada promesa en el libro es mía. Cada capítulo, cada versículo, cada línea. Estoy confiando en su amor divino. Cada promesa en el libro es mía. Es su propiedad. Jesús murió. Le dio a usted un talonario de cheques para toda su jornada terrenal. Firmó su nombre en la parte inferior de cada uno de ellos para cualquier bendición redentiva que usted necesite. Llena el cheque y entréguelo. Observe y vea si acaso no baja rodando del arcoíris horizontal a su alma. Dios está obligado a hacerlo. El depósito ya está hecho. El depósito para cualquier cosa. Piénselo. El problema es con los cristianos. Ellos no saben lo que tienen. Párrafo 32. Las personas vienen a Cristo hoy día, entre paréntesis, gente encantadora, y aceptan al Señor Jesús y dicen, yo te amo, Señor Jesús. Y se regresa y piensa que eso es todo al respecto. Pues usted apenas entró por la puerta de una gran casa departamental, galería comercial. Usted sabe, si yo heredo cualquier cosa, si alguien me regala una casa, sí que me gustaría revisarla completamente. Yo subiría a la planta alta, a la planta baja, a la cena, por toda la casa. Vería lo que me pertenece. Pero el problema de eso es, es que hoy la gente solo llega a ser salva y dice, bueno, eso es todo al respecto. Oh, vaya. Usted tiene todas las bendiciones redentivas por las que Cristo murió. Son de su propiedad personal. Amén. Levántese y mire alrededor. Mire lo que tiene. Dios le dijo a Abraham, después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, dijo, levántate, mira lejos al este, ven por aquí y al oeste, mira alrededor. Todo es tuyo. Abraham hizo un pequeño viaje para ver lo que le pertenecía. Y si usted tiene una necesidad de esta noche, haga un pequeño viaje al almacén de Dios y vea si no le pertenece. Si estas cosas no le pertenecen a usted. Sí, señor. Todas son suyas. Párrafo 33. Dios le dijo ahora, su promesa es bajo condición. Si lo puedes creer. Cuando Dios mandó a Israel a Egipto, 400 años antes que él le diera la promesa a Moisés, o no a, discúlpeme, a Abraham, aquí, que su simiente sería extranjera, pero que regresaría a la tierra, trayendo grandes posesiones. Y cuando ellos comenzaron su viaje, él dijo, he aquí, yo envío un ángel delante de ti, la columna de fuego, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he provisto para ti. Ahora, él dijo, toda la cosa es tuya. Y cuando ellos llegaron allá, la encontraron bien cercada con los amorreos y perefeos y eteos y garcejeos, gargeseos y jebuceos y de toda clase, unos muros altos, la ciudad amurallada. Pero Dios dijo, es tuya, amén. Ahora, Dios no solo va allá y dice, ahora todos ustedes, jebuceos, y todos ustedes, váyanse de aquí, voy a meter a Israel aquí. No, usted mismo tiene que hacer algo. Es de ustedes. Ahora, vayan a poseerla. Oh, me gusta eso. Bueno, les pertenece a ustedes. Yo se los he dado. ¿Lo creen? Sí, señor. Bueno, vayan a poseerla. Bueno, no podemos hacerlo. Párrafo 34. No pueden cuando Dios dijo que sí podían. Esa es la razón que diez espías, cuando regresaron, dijeron, no podemos tomarla. Pues nos vemos como langosta junto a ellos. Pero el viejo Josué y Caled dijeron, podemos hacerlo. ¿Por qué? Dios así lo dijo. Estos otros debiluchos estaban mirando por el lado físico. Oh, es demasiado difícil. Jamás podríamos hacer eso. Jamás podríamos enseñar sanidad divina y salir ilesos. Jamás podríamos tener un avivamiento pentecostal chapado a la antigua. Oh, nos considerarían como fanáticos. Pero gracias a Dios, alguien fue allá y tomó la evidencia y regresó. Es una buena tierra. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Para concluir el compañerismo, hermana Lidia, párrafo 35 al 38. Dios le bendiga, hermana Lidia, confirme. Dios le bendiga, hermana Olga, me copia. Hermana Olga, para que lectúre lo de hermana Lidia. Hermano José, José Paucar, me copia para que usted lectúre los párrafos 35 al 38. Amén, amén, hermanos. Dios le bendiga. Hermano, Dios le bendiga. Bienvenido. Ya, hermana. Párrafo 35. Continuando con el mensaje de la fe de Abraham del 18 de noviembre del año 55, párrafo 35. Fue para allá. Regresó. ¿Por qué? Ellos no estaban mirando la parte física de ellos. Estaban mirando lo que Dios había prometido. A mí no me importa qué tan altas están las cercas. Lo que el doctor dice. Él hizo lo mejor que pudo. Lo que mamá dijo. Lo que el pastor dijo. Los días de los milagros ya pasaron. Eso no tiene nada que ver con eso. Usted mire lo que Dios dijo. Dios hizo la promesa. Podemos tomarla. Amén. A mí me gusta ese coraje. A ustedes, ¿no? Coraje para pararse de lo que Dios dijo. Ahora, escuchen esto. ¿Pudiera dolor un poquito al flotar el plumaje en dirección incorrecta? Ustedes saben, pero los verdaderos hijos de Abraham, la simiente de Abraham, cree eso porque ustedes están muertos en Cristo. Toma de la simiente de Abraham y son herederos de acuerdo a la promesa. Ahora, el mismo Espíritu Santo que estuvo en Cristo está en usted y usted cree la misma cosa. Así que si usted no lo cree, recuerde que está faltando algo por el Espíritu Santo. Ciertamente estará de acuerdo con su propia palabra. 36. Muy bien. Cuando el pequeño Isaac llegó, Dios le cumplió su promesa a Abraham. Luego, él cumplió 16 o 18 años. Un muchachito encantador. Y aquí estaba Abraham y Sara disfrutando las bendiciones. Luego, Dios dijo, le dio unas pruebas a Abraham. ¿Creen ustedes que los hijos de Dios tienen pruebas y tribulaciones? Todo hijo que viene a Dios debe ser primero probado, disciplinado, disciplinado. ¿Alguna vez tuvieron algo de eso? El entrenamiento del niño, criándolo, dándole un poquito de estimulación del protoplasma de vez en cuando por medio del evangelio. Formándola usted, corrigiendo, mi papá era un bueno para eso. Sí, señor. Él creía en la regla de oro y la tenía puesta sobre una puerta. Tenía los diez mandamientos allí de una vara de nogal americano, como así de larga con ramas en la punta. Déjenme decirles, eso disciplinaba en el hogar, brana, pero nosotros lo amamos a él. ¿Qué habríamos sido si él no lo hubiera hecho? De esa manera es Dios. Él disciplina a sus hijos probándolos, azotándolos cuando están mal. Estoy feliz que mi Padre Celestial azota a aquellos que están mal y me corrige cuando yo estoy mal. Me da unos azotes. Hace que me enderece, que camine como uno debiera de caminar. 37. Así que él le dijo a Abraham, él lo va a poner a prueba o le dio pruebas a cada cristiano. Cada cristiano debe ser probado. Pedro dijo, no os sorprendáis, amados, cuando sois examinados por fuego, lo cual se hace para probar nuestra fe. Ellas son más preciosas que el oro. Miren, cuando ustedes en algún momento se enferman, ¿cómo es el sufrimiento del justo? Ojalá estuviéramos una noche para predicar al respecto, pero ¿cómo es que Dios lo hace para su propia gloria? Se da inmediatamente la vuelta y sana eso. Y comienza un testimonio. Amén. Dios es maravilloso. Ahora, Abraham. Dios lo llamó y dijo, Abraham, ahora yo te he hecho un padre de muchas naciones. Tú tienes un niño aquí. Espérate 25 años por él. Y ahora, esperaste 25 años por él. Y ahora se ha convertido en un jovencito. Y ahora quiero que lo tomes y lo mates, ponlo sobre el altar del sacrificio y sacrificalo. ¿Haciendo qué? Asegurándose al doble, doblando la fuerza del anciano, doblando la fuerza de la fe de Abraham. Abraham, ¿acaso cuestionó Abraham a Dios? No, señor. Dios ya había dicho que él sería un padre de muchas naciones. Y él le creyó a Dios. Y él tomó al pequeñito. Párrafo 38. Me puedo imaginar esa mañana cuando él se levantó después que el señor le había dado la visión. Y que habló con él. Tomó al pequeñito y se preparó. Él no le contaría a la madre, ciertamente, que no, sacándolo al niñito para quitarle la vida al pequeño Isaac, su único hijo. Así que pudo ver lo que preparaba al pequeño Isaac. Lavarle la cara y prepararlo y colocar la leña sobre la mula y tomar a dos mozos y viajar durante tres días. Él no sabía a dónde iba. Dios dijo, yo te lo mostraré cuando llegue ya a tres días de camino. Eso es lo que usted hace esta noche, dice hermano Urana. ¿Cómo podía salir adelante si acepto a Cristo y nazco de nuevo? Mi madre me apartaría de mi hogar. Mi esposo me correría. Mi esposa no me dejaría quedarme allí. De todos modos, dé el paso. Dios hará el camino después que usted llegue allá. Dé el paso de todos modos. Y cómo voy a aceptar la sanidad cuando ni siquiera puedo mover la cabeza, la mano o el pie. Déle de todos modos. Dios lo dijo. No hace ninguna diferencia. Él proveerá el camino. Solo siga moviéndose. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanas, hermanos y hermanas. Hemos concluido con el compañerismo. Hermano José de Pauca, nos ayuda con la oración para culminar el compañerismo. Amén, amén, hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar gracias por este compañerismo tan glorioso. Gracias, amado Padre Celestial. Amén. Una vez más, por habernos permitido acercarnos a ti, Señor, con mucha honra, con mucho respeto, Padre. Sabiendo de que es tu palabra, tu palabra perfecta que nos guía, que es la luz, Señor. Señor, como dijiste tú acá en Primera de Juan 1.7, pero si andamos en luz, lo mismo el que está en la luz. Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, eso es el mensaje que tú nos estás dando, Señor. En este momento, en esta ocasión, nos ha tocado leer tu palabra, la fe de Abrán. Es el padre de todo, Señor. Entonces, aquí está la simiente real de Abrán, llegando a la escena, Señor. Oh, Padre amado, y por esa razón también tú enviaste tu palabra, Señor, como dice en Malaquías 4.5. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible, Padre. Ya no tenemos excusas, Señor. Tenemos todo el material, todo el armamento apropiado para guerrear en esta batalla. La más grande batalla jamás peleada está dándose hoy mismo, Padre. Y de esa manera cumplir, Señor, lo que dijo en Apocalipsis 10.8-11. La promesa final, Señor, de comernos el libro y eso es lo que estamos realizando, Padre. Ayúdanos y guíanos, Señor, en cada momento, en cada lugar, Señor, que los hermanos se encuentren. Señor, mi Padre, guíanos, Señor, con tu santo espíritu. Hemos concluido este compañerismo indicando que y dándote gracia a los hermanos y hermanas y los niños que han estado en la escena. Decimos, Señor, muchas gracias por este privilegio y la satisfacción que nos queda al alma, Señor, que tu palabra haya llegado en cada uno de vosotros. Muchas gracias. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos y hermanas. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Salón, mis hermanos. Salón, salón. Salón, hermanos y hermanos. No sé si me escuchan. No hay cuatro micrófonos. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. 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 Cristo en la cruz, en la luz, en la luz, en el salvo, en el otro. El Mesías sería despreciado y desechado entre los hombres, en el suelo de dolores, experimentado en quebrado. El Mesías sería despreciado y desechado entre los hombres, en el suelo de dolores, experimentado en quebrado. Te preguntarán queridas son estas en tus manos, y Él responderá con ellas, mi herido, en la casa de mis amigos. Él responderá con ellas, mi herido, en la casa de mis amigos. José salió de la cárcel y reveló el séptico en el misterio de los años de abundancia y de los años de escasez. En el tiempo de abundancia recibió su esposa fingir, en el tiempo de escasez a sus hermanos se lo ha conocido. La mayor detención para el país y después van a nacer. El misterio del séptimo ser y de la fiesta de expiación. El misterio del séptimo ser y de la fiesta de expiación. En aquel día habrá la llanto de Jerusalén y la tierra lamentará cada día que por sí. Y en aquel día habrá la llanto de Jerusalén y la tierra lamentará cada día que por sí. Y mirará la llanto de Jerusalén y la tierra lamentará cada día que por sí. Y llorarán como se llora por hijo de mi herido, afligiéndose por él, afligiéndose por el Mesías. Como de los sabores de Jerusalén y la tierra lamentará cada día que por sí. Y mirará la llanto de Jerusalén y la tierra lamentará cada día que por sí. Y llorarán como se llora por hijo de mi herido, afligiéndose por él, afligiéndose por el Mesías. En aquel día habrá la llanto de Jerusalén y la tierra lamentará cada día que por sí. En aquel día habrá la llanto de Jerusalén y la tierra lamentará cada día que por sí. En aquel día habrá la llanto de Jerusalén y la tierra lamentará cada día que por sí. Y mirará la llanto de Jerusalén y la tierra lamentará cada día que por sí. Y mirará la llanto de Jerusalén y la tierra lamentará cada día que por sí. Y mirará la llanto de Jerusalén y la tierra lamentará cada día que por sí. Y mirará la llanto de Jerusalén y la tierra lamentará cada día que por sí. Y mirará la llanto de Jerusalén y la tierra lamentará cada día que por sí. Y salió, no se salió de la cárcel y reveló el ser dupleno serio. Y de los años de abundancia, y de los años de descansez. En el tiempo de abundancia, recibió una esposa de ti. En el tiempo de escasez, a sus hermanos se va a conocer. La mayor bendición daré para ti, y después van a nacer. La mayor bendición daré para ti, y después van a nacer. La mayor bendición daré para ti, y después van a nacer. La mayor bendición daré para ti, y después van a nacer. La mayor bendición daré para ti, y después van a nacer. La mayor bendición daré para ti, y después van a nacer. La mayor bendición daré para ti, y después van a nacer. La mayor bendición daré para ti, y después van a nacer. La mayor bendición daré para ti, y después van a nacer. La mayor bendición daré para ti, y después van a nacer. La mayor bendición daré para ti, y después van a nacer. Gracias.